Yo te vi, te vi mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril, te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad, mi yo, te di lo que fui, te ofrecí. La piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mi noche sin ti, mi vida, mi libertad, y un poco de amor, lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui, y tú te vas. Me serás feliz, me olvidarás, de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris, yo te di, a luz de mis ojos, mi amor, lo poco que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Yo te di, a luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hiel, mi respiración, la luz de mi amor, mi amor, lo poco que fui, y tú te vas. Que serás feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo a mi ventana Vení la mañana Vestirse de gris Y tú te vas Que serás feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo a mi ventana Vení la mañana Vestirse de gris Y tú te vas Que serás feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo a mi ventana Vení la mañana Vestirse de gris Y tú te vas Que serás feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo a mi ventana Vení la mañana Vestirse de gris Y tú te vas Que serás feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo a mi ventana Vení la mañana Vestirse de gris La 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 la